...que creo que es muy importante, y a mí en particular, que vengo de otro campo de estudios, el campo de estudios de la historia económica, historia económica y social. No soy un estudioso de cuestiones del lenguaje ni de los conceptos, pero aquí estoy porque a partir de mi estudio económico del imperio español y del comercio colonial y de la política y de las sociedades sudamericanas en el contexto del imperio, surgió una cuestión que yo consideré relevante poner a discusión respecto del lenguaje utilizado y del lenguaje económico que aparece en la documentación. ¿Cómo es esto? Cuando yo estudio la correspondencia comercial de los comerciantes rioplatenses, es decir, aquellos que vivían en Buenos Aires y en Montevideo, entre 1770 y 1820, más o menos, las listas de precios, las facturas, bueno, la misma correspondencia, aparece un concepto repetidamente, tan repetidamente, que a mí me llama la atención, y aparece incluso con sinónimos. Es un concepto que está en el título de mi ponencia, que es vender por el mayor beneficio que el tiempo ofrezca, o vender por lo que el tiempo ofrezca, lo cual es un concepto que hoy no existe. Imagínense a un repositor de Coca-Cola que va al kiosco, le deja la lata y le dice, venda por lo que el tiempo ofrezca, y el kiosquero le diría, por favor, dime una lista, porque no sé de lo que me está hablando. Entonces, se trata de un concepto que no solamente aparecía asiduamente en la documentación comercial, sino que es un concepto que hoy no existe. Entonces, para comprenderlo, por qué, qué significaba, no podía yo hacerlo a partir del propio texto, del propio concepto, de la propia frase o palabra, sino a partir del estudio de la lógica del comercio colonial, de la lógica de la sociedad colonial sudamericana, y particularmente de esos individuos que estaban traficando específicamente. En este caso, yo tomé dos estudios, uno es la compañía Agüero y Fernández de Agüero, y otro es una compañía británica, posterior, posterior incluso a la Revolución de Independencia, que es la compañía de un escocés, Hugh Dallas & Company. Ambos utilizan el concepto, pero ambos también lo utilizan en formas diferentes. Aparece un concepto en esa documentación para expresar procesos distintos, a pesar de que hay una temporalidad muy pequeña de diferencias. Mientras que en el caso de la compañía española, estamos hablando de fines del siglo XVIII y principios del XIX, hasta la Revolución de 1810, y hasta ahí no más, el otro, el de la compañía británica, es un poquito posterior, entre 1816 y 1825. ¿Puede un concepto cambiar de significado o estar significando procesos económicos distintos con tan poquito tiempo de diferencia? Bueno, yo considero que sí, a partir, como decía, de un estudio económico de lo que esas empresas mercantiles representaban. Entonces, para resumir, obviamente, en el caso de los Agüero, se trata de una compañía que trafica exclusivamente con Cádiz, a partir de análisis de los registros de navíos, los protocolos notariales, la correspondencia durante más de 50 años de comercio, no se observa tráfico con otros mercados externos al Imperio Español, comercio directo, estoy hablando, por ejemplo, entre Buenos Aires y Londres, sino exclusivamente dinamiza el circuito Cádiz-Buenos Aires, de Buenos Aires, obviamente, hacia el interior, Potosí, Santiago de Chile, Lima, etcétera. Y lo que ocurría después de Cádiz, una parte importante de las mercancías seguía su curso, pero no a través de las manos de esta compañía. Es decir, que se trataba de un capital mercantil subsidiario de la monarquía y del Imperio Español. Su reproducción social, la naturaleza social de su ganancia, estaba atada intrínsecamente a la existencia, a la pervivencia del sistema colonial. En ese sentido, como ya han demostrado otros historiadores, principalmente Pierre Vilar, la ganancia es fruto de la especulación. No existe una ganancia reglada, es decir, regulada, o una tasa de ganancia en el sentido capitalista, sino que lo que la especulación busca es justamente lo que expresa esa frase, obtener la mayor ganancia posible, dependiendo de la coyuntura específica se encuentra un mercado específico en un momento específico de la historia. Entonces, no es lo mismo que puedo obtener por X mercancía en Buenos Aires en 1782, que lo que puedo obtener en 1784, porque en el medio terminó la guerra entre Inglaterra y España, hubo una inundación de mercancías en Buenos Aires, y eso produjo una depreciación increíble de todas las mercancías que se estaban por vender. Entonces, todos tenían que pasar a vender por lo que tiempo ofrecía, y eso significaba ir a pérdida, pero había que hacerlo de esa manera. Esas eran las órdenes estrictas que surgían y que venían de sus consignatarios en Cádiz. Ahora bien, en el caso de Dallas, un poco después de la Revolución, ese concepto, vender por lo que el tiempo ofrezca, aparece en un corpus menor de correspondencia, eso hay que reconocerlo, muchísimo menos. Es más, aparece solamente en dos oportunidades. ¿Por qué? Porque empiezan a tener mayor predominancia las listas de precio, es decir, el capital mercantil británico se maneja en mayor medida con listas de precio y se desenvuelve en una competencia desmedida por la conquista de los mercados sudamericanos, no solamente entre comerciantes de diferentes nacionalidades, norteamericanos, ingleses, franceses, sino principalmente al interior del mismo capital mercantil británico. ¿Y en qué momento Dallas recibe esa orden? Bueno, venda por lo que el tiempo ofrezca. En el momento en que la competencia es tan extrema que tiene que liquidar en términos actuales. En que ya no queda otra en que pueda obtener ganancia alguna, o la ganancia que se espera, porque en ese momento con la conformación de un mercado mundial comienzan a conformarse precios estables o de cierta relativa estabilidad, uno tiene que resignar a eso y vender por lo que se pueda para liquidar una determinada mercancía. Entonces, tenemos un mismo concepto en dos sociedades que empiezan a ser diferentes, por más que no podamos decir que la sociedad posterior a la independencia es radicalmente diferente a la del imperio español, a la colonial, es una sociedad que empieza a transformarse radicalmente, y son conceptos iguales en su escritura, pero diferentes en sus significados. Contrariamente a lo que ocurre con el otro, otro, palabra, concepto, como podamos definirlo, que a mí me llamó también la atención en este estudio de la economía y de los debates políticos, que es el concepto de concurrencia. En 1809, antes de la Revolución de la Independencia, llega a Buenos Aires una expedición mercantil británica y solicita comerciar y entrar sus mercancías. Frente a eso se plantea un debate y un enfrentamiento. Por un lado, la representación de los hacendados, escrita por Mariano Moreno, al que ya nos hemos referido hoy, y por otro lado, la representación de los comerciantes de Cádiz, redactada por Miguel Fernández de Agüero. Esa documentación, ese tipo específico de escritura, que son las representaciones, es decir, un escrito que expresa supuestamente la voluntad de un sector de la sociedad, que puede ser corporativo, clasista, ahí entraríamos en un debate, pero sí de un sector de la sociedad, en este caso plantea acentos, o tiene acentos distintos o significados distintos respecto de la palabra concurrencia, que para comprenderlo en términos actuales, uno podría traducirla en competencia. Mientras que el texto de Moreno saluda la concurrencia y la señala como el impulsor necesario para el despegue de la economía rioplatense, es decir, nosotros necesitamos la concurrencia de comerciantes extranjeros para valorizar la producción agropecuaria, es decir, la concurrencia como impulsora del desarrollo económico y social de la provincia de Buenos Aires, incluso de la región, los comerciantes en boca de Miguel Fernández de Agüero plantean que la concurrencia es básicamente la muerte de la sociedad colonial, y específicamente la muerte de todos los de mi clase, según sus propias palabras, es decir, de esos propios comerciantes monopolistas que traficaban a través de Cádiz, e incluso incorpora subsidiariamente los intereses de los productores textiles americanos, es decir, ¿qué haríamos si dejáramos entrar los textiles británicos? ¿Perderíamos la capacidad de un desarrollo interno? Esa argumentación tuvo tanta fuerza que después ha sido reeditada por historiadores nacionalistas en Argentina, como José María Rosa, que veían en Fernández de Agüero una especie de antiimperialista del siglo XIX. En este sentido, entonces, vemos algo distinto que ocurre con esta palabra, porque es la misma palabra en la misma sociedad, porque ambos escritos se enfrentan directamente en 1809, pero que tienen diferentes acentos. ¿A qué voy con esto de acentos? Cuando yo empiezo a preparar esta ponencia y a leer en torno a las reflexiones sobre el lenguaje, me pareció muy pertinente los análisis de Valentín Bolojinov, que pertenecía al círculo de Bachtin, y él señala que en épocas revolucionarias hay debates entre las clases sociales en cuanto al acento de los conceptos, mientras que para un sector puede ser el mismo concepto muy beneficioso y defendido, otro lo denosta y lo critica. En ese sentido, bueno, la pervivencia de quién gana o quién pierde en cuanto al concepto no tiene que ver con argumentos discursivos, no fue quien mejor defendió su argumento en esas representaciones quien finalmente pervivió, sino en la lucha política, quien logró finalmente imponerse, y ya sabemos el final de esa historia y cuál fue el concepto que se impuso. Pero en mi caso, en que estudio la economía colonial, me pareció muy interesante ver la intrínseca y orgánica vinculación entre el lenguaje económico y la sociedad, en el sentido de que no solamente el lenguaje nos permite acceder a la sociedad que queremos estudiar, sino que el análisis de la dinámica social nos permite comprender los enfrentamientos y los significantes de las diferentes palabras y el lenguaje utilizado. Así que, bueno, por ahora eso y muchas gracias. 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 Gracias.